Leonel Messi Gracias Primero que nada, darles las gracias a ustedes por todo el cariño que venimos recibiendo No solo después de San Cristina del Mundo, sino desde antes, cuando empezamos a hablar de la Club América Lo venimos diciendo durante muchísimo tiempo Que íbamos a hacer todo lo posible por esto Este... Siempre, en lo personal, siempre soñé con este momento Poder festejar con ustedes Poder venir a mi país, a Argentina Levantar una Copa América La finalísima como hicimos Y la más grande que es la Copa del Mundo